Y este fin de semana, dos comercios cerraron sus puertas en nuestra ciudad, Martín. Uno dedicado a la venta de electrodomésticos y el otro en la casa de comidas. Sí, a la confirmación del cierre de Ribeiro, en la calle General Paz, se le sumó el fin de semana el cierre de un local, una pizzería, una roticería que llevaba más de 40 años de trabajo en nuestra ciudad, en la calle Rivadavia. La empresa hizo un comunicado que difundió a través de las redes sociales explicando los motivos acerca del cierre. Y en este comunicado señalan, entre otras cuestiones, que pese a los innumerables esfuerzos que realizaron, el negocio se tornó inviable, pasando a formar parte de una de tantas familias que se funden trabajando. Esta semana, dicen, se cerraron dos bares de dos franquicias importantes en nuestra ciudad, sumado a varios negocios que cerraron y cerrarán, lo que está dejando a los locales del centro prácticamente despoblados, señalan en este comunicado. A ningún gobernante, sea nacional, provincial o municipal, les interesa la subsistencia de las pymes o empresas familiares, que son el motor de la economía, y que dan infinidad de puestos de trabajo, en nuestro caso, a 11 empleados que pasan a formar parte del universo de desocupados, dicen en este comunicado. Hoy estuvimos en el lugar y estuvimos hablando con los trabajadores, precisamente, de esta casa de comidas, que se enteraron sobre el cierre a través de las noticias y de las redes sociales. La pizzería que ha cerrado sus puertas durante el fin de semana está localizada en la calle Rivadavia, 345. 11 son los trabajadores que desempeñaban su actividad en este lugar, con antigüedades que van desde los 4 hasta los 18 años. Ellos señalan que, a pesar de no cobrar los saberes de manera normal, como correspondía, y de tener ofrecimientos por parte del gremio para realizar algunas medidas de fuerza, prefirieron no hacerlo, entendiendo que tal vez algún día los empleadores podían llegar a abonar todo lo que les estaban adeudando. Hoy esperan la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, y dicen que van a permanecer en este lugar para resguardar que no sean sacados del interior de este edificio todos los elementos que formaban parte de este local comercial, tales como cocinas, tales como hornos, heladeras, freezers, entre otros tantos elementos de valor. Bueno, nosotros el día lunes a la noche nos informa él que nosotros nos íbamos a tomar unos días de vacaciones que él nos estaba debiendo, retornando acá el día sábado al horario que nos corresponde a cada uno. Resulta que el sábado nos llama él y nos avisa de que los íbamos a tomar hasta el día lunes y el lunes ya arrancábamos directamente. Resulta que tipo 10, 11 de la mañana nos empieza a llegar una noticia del diario Puntal como que él ya había cerrado acá en el negocio. Él es Armando Cortés, vicepresidente de la sociedad anónima Mi Gusto, y ella es Norma Arias. Son madre e hijos. Nosotros teníamos que volver a trabajar normal, nunca nos avisó, no nos dijo nada, ni siquiera nos comentó nada. Hoy no tenemos una noticia, sí ayer nos juntamos con el abogado del gremio, hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión para ver si él se presente y regularice esta situación. Sí, yo con ello estoy trabajando, que lo conozco, son hace 25 años, he trabajado en el Palacio Buen Comer con ello, que tenía un restaurante muy importante en Río Cuarto. He trabajado un tiempo en la pizzería Rivadavia, que es los mismos dueños de estos negocios que te estoy nombrando, y bueno, hace 18 años que estoy acá en Empresa de la Mi Gusto, Sociedad Anónima, bajo los mismos patrones que nombró Valeria, y sorprendido por la situación. Nadie lo atiende el teléfono, nadie se presenta a hablar con nosotros, y me da mucha tristeza y pena, porque somos 11 familias que nos quedamos sin empleo. Todos vivimos de esto, incluyendo ellos, también viven de acá, pero bueno, ellos algo de plata deben tener guardada, nosotros no, nosotros nos están adeudando unos 3, 4 meses de sueldo, lo paguen en cuotas, y bueno, ahora estamos 11 familias, pero éramos mucho más que los otros compañeros, se fueron por maltrato personal hacia ellos, tienen varios juicios de compañeros, otros se han ido porque no le pagaban. Acá la mayoría somos gente grande, gente que le cumplimos, gente que lo bancamos en todo, en todo a ellos, en sueldos, en días, en horario, estamos trabajando 10, 11 horas cuando se trabajaba bien. Nos daban vales por semana, dividían el sueldo por semana, o sea, en mi caso particular, 8 mil pesos por semana me da. Si entramos en fase 1, como el año pasado, 2 mil 500 pesos, con suerte. ¿Por semana? Por semana. A mí en particular me debía casi 3 meses. Ahora, en la actualidad. Y cuando usted tal vez reclamaba por estos pagos, ¿qué le decían? Que no había plata, que esto, que hay que entenderlo, que hay otros gastos. Siempre se habló por las buenas, siempre lo entendimos, y siempre sacrificamos nuestras familias, nuestras familias, para entenderlo a ellos, ¿entendés? Y hemos pasado muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios, si se va a quiebra, tenemos la suerte de que la chica que llevaba los papeleos acá, guardó todas las fotocopias, de que se vendían en negro, de todas las cosas que se vendían en negro, y también vamos a tener el apoyo con el Intendente Llamosa, que lo va a ayudar para ver si podemos cobrar el fondo de desempleo, si esto termina mal, porque acá, esta persona nunca hizo los aportes, lo descuento en todos los meses, nunca pagó la mutual, hay muchas chicas que han tenido problemas con la mutual, por la salud de ellos, pero bueno, tenemos muchos apoyos, porque hay mucha gente que lo conoce a nosotros, y también conoce a esta familia, y acostumbra a hacer esto.